hola qué tal amigos cómo están yo soy phantom bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén súper bien aquí empezamos blog más día 2 y bueno espero que se la estén pasando de excelente en su casita y donde quiera que estén pero bueno hoy les traigo un vídeo bastante personal algo que estuve pensando por bastante tiempo si lo compartía o no porque es algo no solamente personal sino también es algo sobre mi familia entonces este llega a la conclusión de que al compartirles al contarles lo que les voy a decir les puede ayudar a pienso que tal vez le puede ayudar mucho a ustedes a su familia o alguna otra persona que ustedes conozcan verdad alguien que esté viendo el vídeo entonces igual quiero agradecerles mucho por todo el apoyo que ustedes me han dado en los vídeos en los vídeos del club de la pasión todo lo que ustedes han ayudado y apoyado en este año de una vez se los digo y este hoy va a ser un vídeo un poco difícil para mí de poder expresarlo pero bueno voy a hacer lo posible este bueno pasó algo en mi familia que pues algo que no no me esperaba y es de que para ir un poquito más 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 directo al grano a mi papá le dio cáncer este a mi papá le dio cáncer y eso no es algo reciente es algo reciente es algo que ya se viene desde hace ya más de cinco años ya no sé será unos seis siete años no la verdad que ahorita ya perdí exactamente la cuenta de cuánto cuánto tiempo va pero si este a mi papá le dio le dio cáncer en los pulmones y entonces es algo cuando cuando él nos dio la noticia de a cuando él me lo dijo para mí fue como muy difícil porque este no te esperas que alguien de tu familia especialmente alguien que tú quieres mucho o tus papás le pase algo así si se escuchan las noticias se escucha en otros lugares o de otras personas a tal persona le dio cáncer pero no es lo mismo saber de alguna a alguna persona que tú conoces fuera de tu familia que ya estando alguien adentro de tu familia entonces fue algo una noticia bastante difícil pero este yo pienso que afortunadamente o no tanto afortunadamente sino mejor dicho gracias a dios nos ha dado la oportunidad de que ya por por más de cinco años tener a mi papá con vida y tenerlo con energía de seguir adelante de seguir seguir viviendo su vida ver a lo que lo que queda nosotros en la familia y específicamente yo yo sé que algún día mi papá pues ya no va a estar con nosotros y y entonces yo pienso que ese día va a ser un día muy difícil en mi vida porque pues ninguno de nosotros nos nos esperamos de que nuestro papá nos nos falte en los papá o mamá y bueno un abrazo a todos los los amigos de que amigas también de que que nos que me están viendo y que ya no tienen a sus alguno de sus papás o a sus dos papás porque pues cosas que pasan verdad y pues ya ya no están acá con nosotros un abrazo para todos y lo que pasó con mi papá y algo que quería compartirlo con ustedes es de que que pues mi papá si el cáncer pues poco a poco va quitándole las energías o algunas movilidades sobre sobre el cuerpo va afectando poco a poco el cuerpo depende de dónde sea el cáncer y también depende dónde sea qué tan grave sea cuando lo detecten en el caso de mi papá yo la verdad que estoy muy sorprendido como ya van varios años y para tenerlo todavía con nosotros que estoy muy agradecido por eso pero también hay otros casos de en otras personas de que les detectan el cáncer y en poco tiempo en cosas de meses a veces días ya fallecen entonces así y lo bueno es de que mi papá pues lo lo hace asimilado y y este y le está echando ganas en la vida o sea él no 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 está como derrotado yo simplemente decir no pues me quedo aquí esperando que llegue el día no o sea él está echando muchas ganas este está siempre positivo él cuando platicamos pues nos reímos recordamos cosas de mi infancia platicamos cosas sobre de su juventud de él o sea es tenemos una relación muy bonita con mi papá a pesar de que estamos lejos porque pues él ahorita pues él no no vive aquí en california entonces en este pues nos comunicamos nada más por por llamadas pero y hasta el año pasado que fue la última vez que lo vi en noviembre creo yo fue la última vez que lo vi el año pasado que lo vi y personalmente pero eso es una parte difícil ahora lo que lo que pasó también es relacionado con el kobe el kobe pues nos vino a cambiar completamente nuestra vida o la forma en que vivimos en lo que vivíamos regularmente nuestro nuestra forma de trabajar de vida y todo eso entonces a mí y desafortunadamente una vez un bueno un día mi papá nos manda un mensaje este una vi un video cortito verdad diciéndonos a la familia de que le habían hecho un exámenes del kobe y que salió positivo y que iba o sea cuando estaba grabando el vídeo iba en ambulancia lo llevaban para la para el hospital este y o sea fue algo muy difícil fue algo que lo primero que pensé fue el kobe ataca los pulmones entonces y él tiene cáncer en los pulmones o sea yo la verdad lo primero que pensé es no va no va a sobrevivir esto y y le doy gracias a dios de que pues no lo en no lo cuando estuve mi papá en el hospital no lo entubaron no lo como otras personas o no fue tan serio no fue tan serio lo de lo del kobe y en cosa de unos unos días yo creo que fue como como una semana o tal vez menos cinco días salió salió del hospital al hicieron exámenes los todo y no era necesario que estuviera en el hospital pero sí que estuviera en su casa que estuviera en su casa pues aislado en cuarentena para no pegárselo el kobe a otras personas yo la verdad que es es algo que es como a veces podría ser difícil de creer de que que el kobe les le dé a una persona lo contagie y una persona con las defensas bajas porque pues también por el cáncer se bajan las defensas recibe tratamientos y cosas así entonces es es algo como para para pensar pues no va a sobrevivir pero pero sí o sea sobrevivió a este fue a su casa estuvo en cuarentena volvió a hacerse otros exámenes los exámenes de kobe y este salió negativo entonces podemos decir de que que sobrevivió al kobe y ahorita pues está negativo y está bien o sea solamente pues sobreviviendo o lidiando con lo de con lo del cáncer pero este fue algo como increíble la verdad y algo que por lo que quería compartir esto que es así como como súper personal y personal de mi papá también y yo pienso que él también va a estar de acuerdo en que en que compartir esto porque le puede ayudar a mucha gente es de que tenemos los que tenemos a nuestros papás vivos este estén sanos o estén enfermos porque también cuando nuestros papás conforme van creciendo van este conforme van pasando los años pues se van enfermando un poquito más o sea les cuesta un poquito más o caminar o hacer ciertas cosas y hay que ayudarlos un poquito más hay que apoyarlos entonces para el mensaje o lo que quería transmitir con este vídeo hacia ustedes es de que cuiden mucho a sus papás quiérannos muchos porque no sabemos cuándo ya no van a estar con nosotros a veces pensamos este los papás los vamos a tener para siempre y van a ver todas las etapas por las que vamos pasando nosotros como hijos y a veces no es así a veces yo tengo la foto yo me siento contento de que tener a mi papá y a mi mamá todavía pero yo sé que el caso ese no es el caso para muchos de ustedes entonces y para muchos tal vez están pasando por cosas tal vez similares que los papás están muy enfermos y va a llegar un momento que tal vez ya no van a estar yo espero que los tengan por mucho tiempo todavía pero cuiden mucho a sus papás quiérannos mucho no piensen de que tienen pueden dejarlo para después darle un abrazo un beso este a pasar tiempo con ellos hagan 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 tiempo para sus papás ya yo sé que a veces por el trabajo cuesta o por los estudios y así pero hagan tiempo para compartir con sus papás quieran los abrácen los compartan el tiempo con ellos y también para que tengan así bonitas memorias si si tal vez están enojados con sus papás no se hablan por cualquier motivo traten de hacer las paces este si lo han intentado y no funcionado vuelvan a intentar y vuelvan a intentar hasta que pase para que pues a la hora de que ellos partan con nosotros partamos pues estemos todos en paz y bueno con lo que es el sobre el cobit yo sé que a muchas personas ya ya no tienen algún familiar por culpa de este de este virus entonces cuiden mucho a sus papás personas mayores de su casa tal vez ustedes puedan tener sus defensas muy fuertes y pueden salir y pueden y tal vez no 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 tienen síntomas graves sobre el cobit si se le llega a pegar yo siento que mi sistema inmunológico es bastante fuerte y este pues ahorita pues todo ha salido bien y yo estado sano siempre me cuido trato de no de no ir a donde hay grupos grandes de personas este salir a hacer mis compras si es posible unas dos veces al mes nada más o tres veces y mucho este y bueno trato mucho muchas cosas de cuidarme de siempre usar la mascarilla que al cubrebocas que que es horrible andar con eso pero pues ni modo ahorita que cuidarnos y cuidar a nuestra gente nuestra familia cuiden cuiden mucho su familia cuídense mucho ustedes especialmente ahora que quería dar ese mensaje ahorita en diciembre porque en diciembre queremos estar con nuestra familia queremos viajar queremos este ir a fiestas cosas que hacíamos el año en años anteriores ir mucho a fiestas ir mucho a eventos navideños y así muchas cosas lo de fin de año la fiesta de fin de año con toda la familia con amigos y este pasarla bien y todo eso hay que yo pienso que este año si es posible mejor en casita con la familia con los que tenemos cerca y tratar de evitar los agrupaciones grandes entonces para que podamos cuidar a nosotros a nuestra familia y cuidar otras personas que tal vez vayamos a tener contacto que tal vez no conocemos pero en la calle pues de repente tenemos algún contacto con alguien y que y que no nos vayan a transmitir ningún virus ni nosotros a ellos en caso de ser asintomáticos porque puede ser que no sientas ningún síntoma pero tal vez lo lleves entonces quería compartir eso con ustedes y bueno gracias por estar acá por el apoyo por por sus likes por por todo lo que ustedes hacen aquí en el canal si los blog más no son no todos van a ser así de 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 un poco tal vez no triste pero si no no como no como para entretenerlos para que que se rían o lo que sea pero si a los que vienen van a ser blog más afuera van voy a estar yendo a algunos lugares siempre teniendo como precaución y otros pues pues aquí haciendo algunas otras cosas pero si se viene más el club de la pasión el podcast muy pronto espero que este fin de semana para el domingo tengamos nuevo episodio y con una invitada pero bueno gracias amigos por por tomarse su tiempo de estar aquí conmigo y bueno pásensela bien yo soy phantom aprende crea comparte nos vemos hasta la próxima